¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mirá Molina! ¡Es Canigia Molina! ¡Dale Julián! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Argentina! ¡Gol! 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 ¡Qué golazo que hizo Julián! ¡Vamos! Pero qué jugada que se mandó Sí, andá, pasaje de vuelta Como venía, como venía, se llevó todo puesto Como tiene que ser un 9 Como tiene que ser un 9 Así, un gol más bien, Julián Presionó ahí en medio Y de Polina llevándose la marca, loco, es un gran Polina Vamos 9, vamos 9 No le importó nada, no le importó nada Vamos para Argentina, no más Vamos, para el chavo Fuki lo mira por ti Vamos con todo en el segundo tiempo, loco Vamos con todo en el segundo tiempo Sí, Messi, abrila, abrila Messi ¡Oh, qué buena! ¡No, por cuota se le da el ojo! Bien, Julián La bocha que le mete, Enzo Fernández Lo que es Enzo Fernández, Julián con Messi Mirá, mirá, mirá Terrible Terrible, terrible Se le tenía que dar un golazo así a Messi, loco Sí Yo me tenía a Dybala, lo que quiero ver a Dybala Salí Pero otra vez pasa lo del equipo atrasado ¡Bien, Taniafico! Ahí está Y ahora Dale, Julián, dale 2 contra 2, Messi ya lo haré 2 contra 2 ¡Viva, tírasela! ¡Viva, tírasela! ¡Tírasela! ¡A quién le está esperando! ¡A Messi! No me ha gustado, Chiquinho No ¡Vamos, Lionel! ¡Vamos, Lionel! ¡Vamos, que es tu gol! ¡Oh! ¡Y el ojo! ¡Lo marió! ¡Y el gol! ¡Lol! ¡Gol! 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 ¡Lo volviste loco! ¡Gol! ¡Lo volviste loco, Argentina! ¡Vamos! Otra vez Messi, Julián, se va a cansar de hacer goles, Julián Se va a cansar de hacer goles ¡Gol! ¡Gol de Messi! ¡Y vamos, Argentina! ¡Nomás! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Lo volvió loco! ¡Qué jugada del 10! ¡La puta que lo parió! ¡Qué jugada del 10! ¡Qué jugada del 10, boludo! ¡Vamos, Sámbar! ¡Vamos, Argentina! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá acá! ¡Lo vuelve loco los dos juntos! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Ale mascarita! ¡Ale mascarado! ¡La concha de tu madre! ¡Es supuestamente el mejor ese momento! ¡Mirá, mirá! ¡Llevó a pasear! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Anda a buscarla! ¡Está mareado! ¡Y Julián, vamos! ¡Está mareado! ¡Vamos, Argentina, viejo nomás! ¡Vamos! ¡Mirá, es como en la final! ¡Como en la finalísima! ¡Lo volvió loco, boludo! ¡En la semifinal! ¡3 a 0 en una semifinal! ¡Caminando lo pasó! ¡Dale! ¡Y Julián ahí! ¡Es un crack! ¡El mejor partido Julián, eh! ¡Del Mundial! ¡Y de Messi también! ¡De todos! ¡Era el partido! ¡Tranquilo! ¡Ganá tranquilo! ¡Todo hizo Álvarez también! ¡Todo! ¡El penal! ¡Dos goles! ¡Es un fenómeno! ¡Crack! ¡Crack! ¡Vamos, hijo! ¡Bien! 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 ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos, hijo! ¡No lo sacó, eh! ¡No lo va a hacer! ¡Messi no quiere salir! ¡Vamos, igual la de 9! ¡Vamos, igual la de 9! ¡Me gusta! ¡Me gusta, mira la de 9! ¡Me gusta, mira la de 9! ¡Me gusta, mira la de 9! ¡Mirá, mira los que juegan! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡El Julián! Aymar se merecía una revancha porque no tuvo oportunidad en el 2002 y en el 2006 ¡Que venga cualquiera! ¡Vamos Foy! ¡Dale! ¡Tiralo! No nos va a tocar Puti, dejalo que ya está, ya termina ¡No! ¡Tamendi, dejalo ahí! ¡Vamos Loco! ¡Ganó, ganó, ganó! ¡Vamos! ¡Vamos a la final, Loco! ¡Vamos! ¡Argentina! ¡Vamos al domingo, carajo! ¡Vamos! ¡Vamos Messi! ¡Vamos Libu! ¡Vamos Escaloni! ¡Jugamos la final, carajo! ¡Viene ahí! ¡Nos vemos el domingo, Loco! ¡Nos vemos el domingo!